En el Día de la Madre por fin nos reunimos los cinco, hace años que no estamos los cinco juntos. Ah, ¿se puede? ¿Los cinco? Se puede, se puede. No veo nada. Mi padre. Ah, pero... Luis Álvarez. Ah, cosita. Cosita linda, papá, mi angelito, mirá mi angelito. Chiquito, eh. ¿Le abrí? Sí. Hola, andate fuera, hola, andate fuera. Mi hermanito, Andrés Álvarez, experto en informática, profesor de informática. Recuerden que lo bueno viene en frasco chico. La NB. Mi hermanito del medio. El mejor. Aquel, 38 años. Mauro, 40 años. Nada, nada. Nos llevamos dos y dos años, yo 42 años. Mauri, de 40 años, profesor de educación física. Presente. ¿Qué es aquel negro, el mío? Y... Gracias a esta señora. Ah, bueno, guarda ahí, guarda ahí. Guarda ahí. Bueno. De estos tres hermosos hijitos que tengo... Gracias a esta señora estamos acá. La culpa de todo esto la tiene vos. El maldito. Yo creo que no hay más nada que ver. No, para. Yo al argentino. Yo estaba en Europa. Mi mamita Eva Moya, que vino de Chile. ¿A qué va, mamá? A los 25 años se vino de Chile. Se la jugó por un amor. Se vino a casar con un uruguayo. Y le dio tres hijos a este país. Exactamente. ¿Nisco, Eva? Gracias, mamá. No, yo lo contraria. Muy contento. Feliz día. Gracias, mi amor. Gracias. 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 Gracias.